La selección mexicana de fútbol se enfrenta a Gales en el primero de sus tres últimos partidos amistosos ante rivales europeos que forman parte final de la preparación del equipo. Para la Copa Mundial de Rusia 2018, en el Rose Bowl de Pasadena, California, los mexicanos del entrenador Juan Carlos Osorio buscarán la victoria, pero el técnico ha dado prioridad a comprobar el momento de forma de sus jugadores y el funcionamiento de las figuras que no están seguras en el equipo y querrán aprovechar la última oportunidad de convencer al técnico, alineaciones del Partido de América, todos juntos de más 3 que There's just 20 minutes to go until kick-off. Here's a reminder of the En ofensiva de Gales sobre Hugo Ayala, balón parado para México, 2-acento tiro de esquina para México por el sector izquierdo, 5-acento disparo peligroso de Tecatito Corona que es mandado a tiro de esquina. Por parte del portero de Gales 20.187 acento llegada peligrosa de Gales, Laurence entra al área y Ayala realiza una barrida limpia para terminar con el peligro, 9-acento centro de Gallardo que es despejado por la defensa de Gales, 12-acento tiro de Esquina para México por el lado de la derecha, 20-acento cambio de Gales, sale lesionado Ashley Williams, entra Tom Lockyer, 21-acento llegada peligrosa de México, Aquino realiza un retame a la portería que es bien atajado. Por Hennessy de Gales Molina, balón parado para México, 24-acento disparo peligroso de Wilson que se va apenas a un costado de la portería de Corona, 25-acento tiro libre para Gales, jugada prefabricada que termina con un disparo muy Desviado, 33-acento jugada peligrosa para Gales, tiro libre para Gales, 35-acento tecatito filtra balón para Chicharito que se va de largo, saque de meta para Gales, 39-acento disparo peligroso de Héctor Herrera que es mandado a tiro de Esquina por el portero de Gales Tiro libre para México, 44-acento diagonal retrasada de Gallardo que es despejada por la defensa de Gales, 45-acento tiro de esquina para Gales, se agregan 4 minutos, 49-acento se termina el primer tiempo con empate 0-0, cambio De México, sale Jesús Molina, entra Carlos Salcedo, sale Osvaldo Alanis, entra Jürgen Daminizia el segundo tiempo, 3 cambios de Gales, sale Jouledley, entra David Brooks, sale Chris Gunter, entra Dick Landjohn Sale Sam Boquez, entra Connor Roberts, 46-acento fuera de juego de Gales, balón parado para México, 47-acento tiro de esquina para México por el costado de la izquierda, 52-acento centro peligroso de Héctor Herrera que se va De largo sin ser reatado por Chicharito, 55-acento llegada peligrosa de Herrera, saca disparo que Génesis detiene de buena manera, 56-acento falta en el medio campo sobre Aquino, balón parado para México, 57-acento jugada peligrosa de México Diagonal retrasada de Aquino que Herrera no puede rematar a portería, 58-acento tiro libre para México, cambios de México, sale Chicharito Hernández, entre Oribe Peralta, sale Héctor Herrera, entra Jonathan Dos Santos, 59-acento tiro de Esquina para México por el lado izquierdo, remate de Peralta que se va apenas por un lado, 63-acento centro de Jona a Dos Santos que es mandado a tiro de esquina, 64-acento cambio de Gales Sale Harry Wilson, entra George Thomas, 66-acento falta en la ofensiva de Gales sobre Edson Álvarez, tarjeta amarilla para Aaron Ramsey de Gales, 68-acento cambio de México, sale Tecatito Corona, entra Giovanni Dos Santos, 70-acento falta en el medio campo en Favor de Gales, favor de Gales, tarjeta amarilla para Eric Gutiérrez, 71-acento tiro de esquina para Gales por el costado izquierdo, 72-acento tiro de esquina para México por la parte derecha, cambio del tri, sale Eric Gutiérrez, entra Marco Fabián, 74-acento centro de Giovanni que es mandado a tiro de esquina por la defensa de Gales 75-acento disparo de larga distancia de Dam que termina controlado en las manos de Hensei, 76-acento tiro de esquina Para México por el lado de la izquierda, 80-acento cambio de Gales, sale Thomas Lawrence, entra Matt Smith, 81-acento llegada peligrosa de Gales que acaba en las manos de Corona, 84-acento disparo de Jona a Dos Santos que se va Desviado de la portería de Gales, 88-acento tiro centro de Marco Fabián que es detenido por Génesis, 90-acento tiempo plido, se agregan dos minutos, 92-acento se termina el partido, México y Gales no se hacen daño y Termina con empate a cero, en esta nota, fútbol selección mexicana partido amistoso Gales mundial de Rusia 2018 Rusia 2018